La vaca más coqueta de la granja se dio cuenta por primera vez de que su cuero estaba lleno de manchas negras. De seguida a quitar las manchas, la vaca frotó su piel tan fuerte, tan fuerte, que las manchas de a poquito fueron borrando. ¡Qué hermosa estoy ahora! Limpia y blanca como una nube. La vaca cantaba feliz de ser distinta al resto de las vacas. Es cierto que eres diferente a las otras vacas, pero ahora te va a estar aquí. Buenas tardes, mi nombre es Valentina, soy parte de la Biblioteca Popular Escritores Correntinos y feliz cumpleaños con nadie. Mi deseo para mi biblioteca es tener una impresión mucho más grande para la comunidad. Bueno, hoy voy a leer el libro de Peter Pan. Los esposos de Arín tenían tres hijos, Wendy, Juan y Miguel. Una noche, mientras los niños dormían, era Peter Pan y Campanita que invitaron a Wendy y a sus hermanos a la isla de Nunca Jamás. Para contar historias a los niños perdidos, a cambio Peter Pan les había enseñado a volar y así partieron. Cuando llegaron a la isla, Peter Pan les contó acerca del Capitán Garfio, un feroz capitán que en un combate había perdido una mano dentro de los dientes del jugo. Gracias. 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 Gracias.